¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Bueno, me cuesta hacerla, pero vamos ahí. Primero felicitar al Cáceres. Yo creo que el Cáceres-Baloncesto, hoy han demostrado lo que son, ¿no? Unos guerreros, lo dije en la previa. Creo que es un equipo de guerreros y hoy lo demuestran, sobre todo en casa. Además, creo que ellos dan un plus todavía. Y cómo se agarran al partido, creo que es digno de mención. Hay que felicitarles, tenéis suerte de lo que tenéis este año aquí, de estos guerreros, ¿no? Y nosotros, bueno, llevamos el partido regular sin mucho ritmo en la primera parte, que es lo que hemos hablado con los chicos, pero ya estábamos contentos de que, bueno, al menos no estaba anotando mucho Cáceres, llevábamos más o menos bien. Buscábamos tener un poquito más de ritmo en la segunda parte e irnos jugando un poquito más a nuestro estilo, más a correr, un poquito más abierto, que nos ha costado mucho la primera parte. Ya os digo que, bueno, era una pequeñita ventaja al descanso. Nuestra puesta en escena ya, bueno, nada más ver el primer balón del tercer cuarto, que casi nos sacamos, hemos estado, bueno, el tercer cuarto nuestro es muy malo, hemos estado muy mal, incluso hemos empezado a rotar y todo era una vena de juego, todo era balón al suelo, uno contra uno, ellos se sentían cómodos. No hemos acabado ni una ventaja, se nos ha ido Cáceres jugando bien, corriendo y haciendo un poco lo que ellos hacen. Se nos ha ido 14 puntos, creo que ha sido. Y luego, bueno, he encontrado un quinteto que yo normalmente me he roto bastante, bueno, pues hoy me ha costado y he encontrado un quinteto que se han puesto a guerrear al nivel de Cáceres, aquí para competir con Cáceres, o te pones a un nivel de guerra o no compites. Entonces, bueno, hemos buscado cinco jugadores que han estado, nos hemos metido en partido, yo creo que hemos cogido ritmo, rotación más larga de lo que a nosotros nos gusta, y entonces, bueno, el tiempo muerto de Roberto creo que ha sido un poco clave, creo que ahí nos han metido un partido cuando nos hemos puesto delante, que a diferencia del partido de casa, lo que veíamos es que habíamos conseguido ponernos delante, ¿no? Entonces, bueno, a ver si ahí Cáceres caía, no ha caído, evidentemente el tiempo muerto de ellos ha sido importante, nos han metido ahí otro parcial y me he visto que rotaron un par de jugadores que ya no llegaban, y bueno, al final ha sido un poco un cara a cruz, ¿no? Estoy contento de que teníamos la última bola, no hemos podido sacar, igual que la han ganado ellos, ¿no? Felicitarles, aprender de esto, tenemos que ser nosotros un poco más guerreros para poder competir aquí y mirar adelante que en tres días tenemos otro partido. Una pregunta, yo te quería preguntar qué diferencia hay entre el partido del otro día con Almanza, 101 puntos y 70, no sé, o sea, casi menos de 70. Bueno, primera mentalidad, nosotros otro día del día de Almanza enseguida metimos tiros fáciles y el equipo se vino arriba, y a nosotros nos ha costado meter mucho tiro, nos ha defendido bien la línea de tres puntos, creo que Belémene cuando empieza a defender exterior, para mí son los mejores exteriores de la liga defendiendo la línea exterior, ¿no? Es lo que tenéis, y Jorge es muy listo, inteligente. Nos ha costado sacar tiros de tres, que nosotros nos sentimos más cómodos, hemos corrido poco, menos de lo que pensamos, nos han cargado muy bien el reboto ofensivo, entonces nos ha costado correr. Creo que ellos han, había momentos que han ido a la primera parte, sobre todo con cuatro tíos, y ahí nosotros hemos tenido dudas de corremos, no corremos, nos metemos al rebote y nos ha costado. Creo que el mandamiento de Roberto ha estado muy bien, creo que nos ha ganado en varios aspectos, y bueno, pues felicitarles, y ahora nos toca mejorar. ¡Gracias!